Concierto, baile, más chévere. Cuando el Teatro Nacional se paró, aplaudirme, yo tuve una experiencia con el Manuel, el mexicano, y el trompetista de ellos no pudo llegar a Santo Domingo. Y el maestro Manuel Tejada me llamó, porque fue el mismo día, me llama y dice, Roden, se necesita acto de tu presencia en el Teatro Nacional esta noche con el Manuel. ¿Tú vas a tocar esta noche? ¿Tú tienes algún compromiso? No. Yo, ¿tú puedes tocar con el Manuel? Le digo, pero claro, maestro, dígame, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues coge para el hotel ahora mismo, allá, para que te va con los músicos, y al hotel porque ya no había ni prueba ni nada. No se ensayó. No, ¿qué piensas allá? Entonces, yo cogí para el hotel, allá me vi que era una sola trompeta, un trombón y un tenor, un mexicano y un venezolano eran. Y para mí ese ha sido el show más emocionante para mí, porque Manuel para la orquesta y le dice al público, señores, yo quiero que ustedes le den un aplauso a un músico que tengo aquí, porque el trabajo salió para él súper emocionado, encantado. A primera vista. Bueno, yo no diría que a primera vista, yo diría que a segunda vista, porque yo vengo del hotel y vi la... Repasarte los papeles. Pero vi los papeles ahí, ¿entiendes? Pero fue bonito. ¿Tú sabes por qué? Porque él dijo, yo tengo un dominicano que me ha sacado de un problema esta noche, y yo quiero que ustedes le den un aplauso a ese trompetista dominicano llamado Roden Santos. Y cuando yo vi que ese público se paró, y yo ver el Teatro Nacional, en ese momento era para mí. Y yo me sentía súper, para mí eso fue una de las noches más emocionantes en mi experiencia como trompetista, haberle resuelto un problema a él, que él saliera contento, y yo me fui contento para mí. Yo ni sé ni cuánto me pagaron, porque la emoción era tan grande, que no me dejaba pensar en nada económico ni nada, porque ver el público ahí, y no, y ver un personaje ahí, que yo tenía ahí, que yo lo vi, ¿no? Ajá. Sí, un personaje, Johnny Montaño, estaba parado ahí frente, o sea que yo formé parte de la orquesta Roca Banda, y Johnny Montaño era mi jefe. Yo te tengo una historia con Johnny Montaño. Dale, dale. No hay historia con Johnny Montaño, tú no te imaginas. Yo fui Limpiabota, y yo era Limpiabota de Johnny Montaño. No. Sí, así mismo, así como tú lo escuchas. Yo pienso que esta pregunta mismo, esto yo te lo debí decir al principio de la entrevista, pero yo recuerdo bien, bastante, muy grato con Johnny Montaño, porque era un cliente mío, yo iba todos los domingos a su casa, ahí yo me asentaba abajo de una mata de tamarindo, que él tenía, ahí él vivía en la calle 36, en el sector de Villas Agrícolas, yo soy del Capotillo, yo cruzaba del Capotillo, y te digo esto, porque como te mencioné a Johnny Montaño, y fue de grata, fue gran satisfacción ver a Johnny Montaño ahí, yo sabía que yo era su Limpiabota, fui su empleado en Roca Banda, y que yo esté tocando, y él me esté mirando, y yo sabía que yo era su Limpiabota, yo solo manifesté a él un día, cuando me estaba pagando en el hotel Newton, Johnny a veces pagaba, se me van a buscar el dinero, pagaba a los músicos, y yo le dije, Johnny, ¿tú te acuerdas de mí? Yo te, yo te, más o menos como que te recuerdo, y usted no se acuerda de mí, y yo le digo, sí, yo se lo voy a decir ahora mismo, yo era su Limpiabota, y se queda así, eso fue aquí en Nueva York, y es que, pero tú tenías un hermanito, me dijo así, sí, sí, claro que sí, éramos dos, y yo fui Limpiabota de Johnny Montaño, wow, y para mí eso es de gran satisfacción, porque, imagínate, hoy día, la gente me conoce como el trompetista, y me pasé de una historia para otra. Al final, él se paró a aplaudir al Limpiabotas. Exactamente, exactamente, por eso que te digo, que fue de gran satisfacción para mí, ver a Johnny Montaño ahí, y el público. Es cierto que a ti, te votaron del conservatorio. A mí. O sea, que tenemos más de un año, tratando de hacer esta entrevista, no habíamos podido coordinar, y comenzamos a hablar, más frecuencialmente, luego que, yo publiqué una entrevista de Roger Sayas, donde él habla, de el sonido, de los trompetas dominicanos, a raíz de esa entrevista, nos comunicamos, y dije, algún día, te voy a hacer esa pregunta, y es hoy. Roger Sayas, no es la persona calificada, entiendo yo, para, para evaluar la sonoridad, y para hablar de la sonoridad, de la trompeta. Para cerrar, quiero pedirte, la anécdota del gato. ¡Gracias! 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 suscríbete comparte y comenta ahí sí